Un gran rival que viene haciendo las cosas bien, viene levantando y sabemos de que son de esos equipos que juegan dos torneos, tanto la liga como el descenso y bueno, sabemos de que Querétaro siempre se nos ha complicado de local y de visitante y no tenemos que confiar. Uno de los mejores partidos de la jornada, está el clásico, hay muchas cosas, pero la verdad es que se enfrentan los dos equipos más enrachados de las últimas cuatro fechas. Sí, como lo fue contra Atlas, sabíamos de que son rivales que están en el descenso, pero no por eso quiere decir que estén jugando mal al fútbol, sino es por torneos anteriores que han venido haciendo las cosas mal, pero este torneo yo creo que han ido levantando los dos equipos, contra Atlas no lo menospreciamos, puesto que también jugamos un gran partido allá sin confiarnos, ahora también contra Querétaro tampoco, también no va a ser la excepción o no lo vamos a menospreciar porque sabemos de que también ha venido ganando sus últimos partidos y ha venido generando buen fútbol, luchando todas las pelotas que son las características de estos equipos y bueno, nosotros trataremos de hacer lo mismo que ellos, tratar de pelear cada balón y bueno, la ventaja de nosotros es que también jugamos bien al fútbol. ¿Qué te dice el dato de que Querétaro ganó el año pasado aquí? ¿Qué te dice el dato de que Querétaro ganó el año pasado aquí? ¿Qué te dice el dato de que Querétaro ganó el año pasado aquí? ¿Qué te dice el dato de que Querétaro ganó el año pasado aquí? Sí, bueno, este, son equipos que te digo que anteriormente la verdad no vienen con gran cartel y por ahí el equipo tiende a acomodarse en el partido, pero ahora son diferentes circunstancias porque Querétaro viene levantando, ha ganado sus últimos partidos y te digo, está jugando el descenso que también eso nosotros también tenemos que jugar contra eso con la desesperación que ellos puedan tener y tratar de aprovechar eso, ¿no? Querétaro, nigga. CC por Antarctica Films Argentina